ya no me lo dejas hablar bajando estas muy bien quietas muchachelectamente tía Dóris hirio mis sentimientos h digital tiene meriahdóris hirio mis sentimientos dejase quédate con tu nuevo deAbundación de México ja, ja mira wey estas peleando con me Es que lo que pasa es que Wenchi esta un mango por eso, quien no lo va a querer va? Voy a seguir saludando a mis amigas No estaba recordando de mi amiga que no le he llamado Pronto le voy a llamar a Gloria Barrios Como digo Pumuya es mi amiga de infancia Y a Glendita también y a su nuera Chejo Que Dios me los bendiga ya a Don Delfino No cabe duda él también me beba Aquí al esposo de su hermana Griselda le llamamos Chato de amor, de cariño No se su nombre pero solo por ese nombre lo conozco Por Chatillo Que Dios me lo bendiga Papa Gloria Chejo y su nuera Glendi también Un saludazo para ustedes mamas que Diosito lindo me los bendiga La suscritora también que no se como la amiga de Aure La que es Aure Lina Ah señor Lina que Dios me la bendiga mamita Usted es una belleza de mujer Aquí estamos en la orilla del río Pococitos dando unos saluditos va Por cierto usted puede ver el río tan precioso que tenemos Una bendición Y también a los mexicanos un saludo para ustedes Tengo amigos de México Nuevo Laredo Nuevo León Guanajuato Veracruz Veracruz Una hora de estufista Ay no Tenemos muchos suscriptores Ah si Estaba viendo los comentarios de Que tenemos de Ecuador también Pues si Ecuador hay muchos suscriptores Teadores Si Ajá Siga teadores Tenemos de Ecuador Tenemos también de Del país de Panamá A Josecito Un abrazo muy especial para usted papa Y su mamita Yo los amo mucho mamá No me importa saludarlos diez veces en el día Pero Ellos son mis Tus amiguis Dice que Ellos están pensando en la navidad Fíjate Ah Ellos están pensando en la navidad Y que Nos vamos a deliciar unos tamales bien ricos Porque ellos nos van a mandar Si Estaba diciendo La mamá de Josecito Que nos va a mandar para los tamales Pues No perdamos las esperanzas ¿Qué dinero se usa en Ecuador? No mamá Ellos son de Panamá Ah de Panamá ¿Qué dinero se usa? Ahí ellos se usan dos Porque dicen Mi prima Laura La hija tía Oh si pues vos tenes una Tu prima Aude Si yo la les maneja ahí No estoy súper Aude Salude pues Tienes tus amigos de Allá de otro Otro país mamá Ya está Tenemos muchos amigos tía Doris Pero no he sacado nombres Si Que no Si solo uno le voy a mandar Me van a reclamar otro Ah pero si tengo uno Y que tal si le mandamos un gran saludo A Nery Rodríguez Que él nos ve de la capital Un saludo Un saludazo ahí a Nery Que ahorita para el día de los santos Nos vino a ver Y estuvo muy contento con nosotros Verdad casi Mediodía Ajá A doña Ide Mendoza también A doña Amalia Un saludo a Karina Un saludo a Karina Y a su hijo Ezequiel Ociel Montoya Desde aquí de Colón, Honduras Es tu Es tu Paisa Jajaja Jajaja Ella es de Cuba El sofisticado hasta allá está El Suki ¿Ya estuvo Aude? Ya, solo a él le iba a mandar salud Tía Dori ¿Sabe qué es lo que dice una de mis primas en Honduras? Que la quiere venir a conocer a usted y a tía Susy Amén Esperamos pues a tía Susy Empezar con calices de frijoles Pero... Ya le dije a la Aude A la Wendy Que vengan Las niñas El amor mío es para todo mundo mam No solo para una persona Porque me supongo que ya están niñas todavía va Sí Vaya y vienen a dar Usted va ¿Son su familia? Sus primas Sus amigas Bienvenidas mamita Bienvenidas Vénganse Aquí hay bastante hierba mora Vamos a hacer un buen caldazo ¿Quiere? No, si está Lo más precioso es tener unos amigos Tener uno Esa bendición de poder Tener buenos Buenos recuerdos pues También le vamos a mandar un saludo a Miriam Chan Ella es de Totonicapán Saludos para Miriam Saludos para Miriam Saludos para Miriam Señor la bendiga mamita Es de Toto De Toto Donde se da la manzana y la pera De repente nos va a invitar ella para ir a Totonicapán Porque me gustaría ir con ella Nos vamos mamá Ajá Necesitamos un hospedaje Ahí vamos pues Vídeos JD Está metido donde quiera Mira donde estamos ahorita Ve Aunque no agarramos Para ti al lado Venimos a disfrutarla Hacer videos para ellos Pues en que estamos Va señor Wendy Lo que yo quiero es que ustedes se pongan al tiro Y que no me vayan a fallar pues en los saludos Los amigos pues en la mente Esta mentecita que esté al tiro Un amor de eterno Ay Dios Un amor de eterno Pero no está tan frío el agua Para mi corazón No Pero siento frío No Mira que hay unos niños que viven allá en la parmilla Ellos tempranito se vayan ¿Quién es Doris? Los hijos del que vende pescado ¿Quién es? Es amor y como los quiere Los niños que acaban de venir a alquilar mamá No tienen uno de vida Están alquilando con mi hermano De un señor gordito Si Pero tempranito lo saca la señora a bañar a todos Mamá Y en la mera tarde Yo creo que vivía en Santa Fe ese señor No mi amor Él es de Chamberico Ella los estaban estacionando Y si estuvieron acá ¿Y usted cree que no los van a seguir? No No ahorita ya tienen el año de estar por acá Bueno Yo de De todo corazón Un saludo A la señora Dinora Radia Mata Que ella es de Tilapa O Cos San Marcos Un saludito ahí para Señora Dinora Dinora A Dinora también me llama a mí ¿Ah? Dinora es mi cuas Si yo le di su número Ahí le tengo el foto que mandé a su foto Ajá Entonces ella lo dice ¿Qué está pasando? Que no le quiere mandar saludos a la amiguis Me olvidó a mi amiguis Mamita la quiero mucho hoy Bendiciones Y un gran saludo también para mi Sobrina Daría Que es el amor de mi vida Saludos para Viola Que Dios me la bendiga mamita La quiero mucho mamita linda Chandita también Deisito Y su hogar Sea de bendición papa Aquí estamos nosotros Así de todo Ah si Ah si Bueno Yo creo que en el día de hoy pues Que Diosito lindo bendiga a todos los suscriptores ¿Verdad? Este la verdad Eh No hemos tenido ahorita Ayudas Que entregar Y como siempre he dicho ¿Verdad? Que siempre Tenemos que grabar algo Para que nuestro canal no quede sin videos Estuvimos muy contentas aquí en el río Viendo que Aude Este pescara Y Wendy Pero no pescaron nada Solo pescaron tristeza Dice Mañana si primero Dios Van a ver como se pesca Mañana si nos salimos videos Esta vez se va desde las 3 de la tarde Ellos no pierden Ellos no pierden Ellos no pierden las esperanzas Dice de pescar Dice seguir pescando Pues mañana van a estar nuevamente En el río Coss Pescando Y vamos a ver que pasa Pero yo creo que vas a tener que dar unos 2 3 sacos Para traer el pescado Porque Porque dice la Wendy ¿Qué dice? Ay después te digo Bueno Feliz tarde Para todos los suscriptores Que van a ver este video Hola Que ellos lo estén viendo Y que Diosito lindo Los bendiga Y aquí vamos a dejar este video Que estuvimos aquí muy contentas En el río Coss En el... Que dice que bajamos En el... En el área de... De lo Cossito De lo Cossito Si Si De verdad Ahí estamos Bye Visiones para todos Bye Visiones para todos Río Cossos Vehículos to